Tras el arranque de la captura de pulpo, vendedores ambulantes aprovechan la influencia de pescadores en el puerto de abrigo para ofrecer varios productos, desde comida, ropa, baterías, radios, artículos de higiene, revistas, hasta macas, lo que representa un respiro para este sector, según comentaron en un sondeo realizado por Notivision. Los entrevistados comentaron que esperan que durante el tiempo de la pulpiada su economía incremente, ya que durante las vedas hasta su actividad comercial se ve afectada. Con imágenes e información de David Correa, Notivision.